O sea, es decir, para llevar dos meses, el jugador que estamos actualmente viendo es bastante bueno Le da mil vueltas a los que he estado analizando, que eran platinos, que eran oros, que eran esmeralda, os lo prometo ¿Es esta la nueva generación de Bolo o de Spoit? Amigos, vamos a ver en este caso un Analizando Horrores, de hecho el último Analizando Horrores de año y el último vídeo del año Así que amigos, muy bienes chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixage Vamos a ver que tal es este jugador, que por cierto, vamos a ver todo lo que nos dice para aquí Mariano Dice, hola Caramelo, ¿cómo estás? Vamos a hacer un poquito volumen Te quiero dejar mi primera partida de rank que es en el nuevo mapa Soy bastante nuevo en el juego y sé que tengo varios errores, pero me gustaría que lo analizaras Y me des tu opinión para mejorar y subir de rango Al final de la temporada anterior, había jugado una partida contigo, muchas gracias por esa experiencia Mariano, un placer, vamos a darle mucha caña a esto Recuerdo haber jugado contigo, porque de hecho recuerdo que te llamaba Nitea, Nitea Boy Así que vamos a ver si esta es la próxima leyenda del gaming de Remus y Sitch O por el contrario, es un jugador que, bueno, no destaca, ¿vale? Esperemos que sea lo primero Es nivel bajito, vemos que hay jugador de PC Y vamos a ver qué tipo de consejos ha adoptado Demi ¿Vale? Ya que siempre, como ya sabéis, siempre doy consejos sobre todo lo que hay que hacer Esto lo hazlo tal, esto no lo hagas De hecho recuerdo cuando estuvimos jugando, bueno, no solo a ti, también lo dije a los demás y tal Estuve comentando, oye mira, mejor haz esto en lugar de otras cosas Porque es lo que suelo hacer siempre en directo y tal, pero bueno Amigos, por supuesto, feliz año nuevo a todo el mundo ¿Vale? Que no lo he dicho, feliz año 2024 Que tengáis una muy buena entrada y salida de año, por supuesto Y desde aquí decir, que vamos a ver Bueno, para empezar, veo que está en un rango Bastante pochete, ¿no? O sea, no sé que Bueno, se supone que es la primera rank De esta temporada, ya que es la primera partida Por cierto, esto como estáis viendo Lo vi hace unos cuatro días, pero no pude Verlo como tal, porque se lo comete a él ¿Vale? Que estaba bastante mal lo de la garganta y tal Y no me sentía con ganas ni con fuerzas de hacerlo ¿Vale? Ya que estar aquí durante Si en este caso son 40 minutos, pues me pegará a lo mejor 45, 50 o una hora hablando ¿Vale? Entonces no es plan Vale, ha cogido un personaje como Castle Me gusta, un personaje que literalmente vale para todo Si lo que quiere hacer en este caso es ayudar al equipo Un Castle es perfecto, ¿vale? Con la escopeta te puede ayudar para literalmente Abrir absolutamente todas las rotaciones Tienes las puertas que te pueden ayudar a dar esa seguridad Cuando estás defendiendo solo en punto Tienes buen arma, la verdad, tienes un buen armamento La UMP está bastante bien Mira que es un arma que en su momento no me gustaba absolutamente nada Pero con el paso del tiempo lo he ido investigando He ido diciendo, me gusta cada vez más Vale, ya saben que tienen ahí una izquierda De hecho es una A por esa voladura Consejo que debería hacer Yo personalmente soy bastante ¿Vale? Buen fast pick Muy buen fast pick, la verdad Soy bastante Mira, yo si fuera el Bueno, el 8 me voy a comentar Yo si fuera el, pero claro, es mi consejo, ¿vale? Bastante seguro en defensa ¿Vale? Es decir, estoy en rankings No sé cómo es de bueno o mal el otro equipo Vamos a ver qué tal No sé si en este caso es su primera partida del día No lo sé Hay una persona que se llama Garbanzo en el equipo Qué grande Y como no sé todo esto que acabo de decir Yo jugaré aquí muy seguro Vale, sabe que tiene ahí una persona Muy bien Lo tiene a la izquierda, es lo peor ¡Ay! ¿Sabe que es lo peor? Que no tiene ningún sentido ese fuce ahí, tío Vaya puta subnormal Ay, perdón, gente Me he prometido no decir para brotas en este 2024 Me va a ser muy costoso Va a ser bastante complicado Pero bueno Por cierto, cosas a añadir O cosas a decir Aunque lo haya matado ese fuce Ese fuce no tenía ningún tipo de sentido Que estuviera ahí ¿Vale? Está haciendo todo muy bien Está plantando Perdón Está marcando con la Z En lugar de con la... Qué bien lo has hecho, amigos Muy bien Está marcando con la Z En lugar de con la X Es decir, está marcando con el... Con el pin amarillo En lugar de con el rojo Solo por eso Solitamente acabas de salvar esa ronda Antes lo que ha hecho ha sido Vale He hecho este pequeño fast pick Lo he hecho todo muy bien Ha herido a una persona Creo que ahora la has No he sido todo seguro Seguro En el momento que ha visto Que no había nadie por ahí Y pues estaba todo seguro O eso creía Ha puesto el castle ¿Qué ocurría? ¿O qué ha ocurrido? Tío, ese fuce ahí ¿Qué hace? ¿Vale? Bueno, son cositas que pasan Cuando son rangos bajos Pero bueno Te voy a intentar dar Los mejores consejos ¿Vale? Tipo... Pues mira, yo hubiera hecho esto O aquí es mejor que hagas esto O aquí lo que tienes que hacer es esto ¿Vale? Si cometes alguna cagada Bueno, al final del tema puntería Amigo, pues... Hasta que no juegues mucho y tal Pues es lo que hay ¿Vale? Pero bueno No voy a decirte tampoco No, ahí falla mucho Porque tú mismo lo vas a ver ¿Vale? Pero bueno ¡Adiós! ¿Qué ganas tenía, la verdad? De hacer este último Analizando errores Porque lo tenía pensado Desde hace unos días y tal Lo estuve viendo Y dije Me apetece Además con un suscriptor Que ya ha estado jugando conmigo Un par de veces y tal Bueno, creo que solamente Bueno, una Pero fue por la tarde y tal O sea que seguramente Estuvimos jugando toda la tarde Y tenía ganas La verdad, tenía bastantes ganas Llevamos una Analizando errores Que son... Es una serie que siempre Me pedís Y todos los comentarios Bueno, siempre A ver, igual he leído un comentario De este estilo En la última semana Pero bueno Lo típico que decimos Los youtubers Lo habéis pedido mucho Spoiler Una vez lo pidieron ¿Vale? Pero bueno Lo típico Estamos viendo que se ha cogido Una Ela También te digo En un mapa como este Que en este caso me imagino Que no habrá jugado demasiado Porque lo he dicho Es un mapa nuevo Y si esto lo envío hace 11 días Lo acabaría de jugar Como he dicho En su primera vez Yo personalmente Me quedaría un punto En defensa ¿Vale? Así que aquí no puedo dar Demasas consejos De hecho, sí Estaba viendo Qué es lo que es el mapa ¿Vale? Estaba observando Qué es lo que tiene por ahí No sé si habrá visto Que hay una trampilla ahí No Es que ahora mismo Tiene muchas cosas Que conservar Es lo malo Que aquí realmente Tampoco te puedo dar Demasasos consejos Es porque El primer consejo Que te daría Que es Aprétete el mapa Ya Es que no me sé el mapa Ni yo ¿Sabes? Vale Ya me digo No me sé el mapa Ni yo Porque no he jugado Prácticamente ¿Vale? Demasas errores Demasas cositas Pero bueno Es cosa mía Que no tiene mira En el alma En esa Ela Creo que no ¿Verdad? Vale Este es culo Este es culo Perdón Ya sabéis Culo veo O lo quiero Pues sí No tiene la mira Porque encima Esta mira es bastante mala Sí Bastante mala Personalmente Yo este escudo Aquí no lo pondría La verdad Consejo Si vas a poner un escudo Que no sea ese tipo de escudo En estas puertas ¿Vale? Lo escudo tiene que ponerse Para que te den cierta ventaja De normal Poner este tipo de escudo Ahí Es muy desventajoso Para ti Porque la única solución Que tienes Es saltar ¿Y qué hace? Si alguien viene de frente Tiene que picar por arriba Una desventaja muy grande Lo pondría O un poco más Hacia delante O un poco más Hacia atrás ¿Vale? Para que no estuviera justo En el medio ¿Vale? O incluso ponerlo en esa puerta Para que el que esté ahí Tenga que saltar Vale Se mueve bien ¿Eh? Lo he dicho Es nivel 90 Tengo que decir Que se mueve bastante bien Piquea cuando Cuando Perdón Cuando piquea Se apunta y tal Vale Sabe que tiene una persona Lo malo es que corre Y el otro Ya lo ha escuchado Va a hacer alerta Claro Aquí si se supiera el mapa Sabría que por atrás Puede rodearlo Vale No lo he visto Se ha visto algo Pero no he visto que había Que estaba bien como tal Vale Tienen la info Aquí lo que deberían hacer Es aguantar Nada de piquear De hecho yo si fuera el Aparte de no piquear La verdad Si descubriré otras entradas Justamente ¿Vale? Por si me hubiera atrás Aunque la última info Es que estaba allí Vale Aquí no podemos decir mucho Vale Lo he dicho Será esta la nueva promesa De momento tengo que decir Que es mucho mejor Que mucha gente Que he visto jugando Y analizando partidas ¿Vale? O sea Os lo digo Nivel 90 Y lo tengo para aquí A ver si puedo Seguir viéndolo Es nivel Eh 90 Su rango Bueno Empezó a jugar Si ha jugado O sea Si la única vez Que ha jugado al juego Ha sido Empecé a decirte Que vas muy muy bien ¿Vale? Pero eso he dicho Eso al principio Aunque literalmente Ha sido un clip de la hostia La verdad Un ¿Será este el nueva promesa De Ramos y Sitch? Literalmente Porque no había visto Su jugada y tal Pero tenemos que Tengo que decir ¿Qué? Juega desde la temporada De Heavy Metal Heavy Metal Vale Es decir La temporada pasada Literalmente esta es la segunda temporada Que juega Apenas nivel 90 La temporada anterior Jugó 66 partidas Aquí ha jugado 60 partidas En ranked ¿Vale? Eh Su rango máximo Ha sido Plata 3 Aunque de momento Ya en esta temporada Está en bronce 1 ¿Vale? Tengo que decir Que de momento Me gusta mucho Lo que veo ¿Vale? Y se nota que Te has estado mirando Mucho en mis vídeos Se nota mucho Muchas cosas Que acabo de ver O que estoy observando Que es en plan Digo Y por esto No le pone miras Porque no le gustará ¿No? Porque ya van varias veces Que lo eligen Vale Se va a romper Para saber Que es lo que hay ahí ¿Verdad? Consejo En este tipo de armas Para que rompas Mejor ¿Vale? Tienes que acercarte Acercarte y romper A un mismo punto Vale Está viendo que es lo que hay Como ve que es un interés Se refuerza O sea Una persona nueva Tengo que decir Que esto ya me parece Un pedazo de detalle De lo que acaba de hacer ¿Vale? Una persona nueva Como es en este caso El Mariano ¿Vale? Nivel 90 No hace eso ¿Vale? Se está asegurando De que lo que va a cerrar Es algo bueno Para cerrar Y eso ya Y de por si es Algo muy muy positivo Para él como jugador Pero este escudo aquí Si me parece algo mejor ¿Vale? Me hubiera gustado más Como estaba antes La verdad Un poco más atrás A ver que es lo que hace Incluso aquí Si lo pone Mira Un escudo perfecto La verdad Así puede piquear Desde la puerta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta ¿Ves? Hace las cosas bien ¿Qué voy a decir de esto? Por cierto Agradeceros a todos Que deis un pedazo De like A este vídeo ¿Vale? A este último vídeo Del año 2023 Desde que pido los likes Probablemente la gente Da más likes Y directamente se nota mucho En los vídeos Porque han empezado A tener muchas más visitas Han empezado a tener Muchos más comentarios Porque al final Esto es así ¿Vale? El algoritmo O esta red neuronal De YouTube como tal Así que desde aquí Si dais un ricotazo Like ¿Vale? Y compartís el vídeo Aunque sea con vosotros mismos O los envíais al WhatsApp O lo que sea Influye mucho ¿Vale? Ya que así es como funciona Esta vaina Así que Desde aquí hay que hacerlo A todo el mundo Vale Van a romper a su izquierda Lo malo Que en el momento que abran ahí Como acaban de abrir Aquí ya no vas a poder hacer demasiado ¿Por qué? Porque a tu derecha Tienes una puerta Si te inclinas hacia la izquierda Te vencerá la puerta Si te inclinas hacia la derecha No vas a poder hacer demasiado aquí Pero bueno La posición De la rata Si hay que tiene una persona derecha Es una hiana Mi consejo Es que yo no me hubiera quedado aquí Pero bueno Más que nada Porque estás bastante Encerrado ¿El escudo Se lo han roto al final? Sí ¿Dónde está el escudo suyo? Ah no El escudo suyo está hacia la otra bomba Vale, vale Entonces nada Vale Aquí no puedo decir mucho gente No puedo decir mucho porque Para empezar ya se ha posicionado mal Vale O sea Tienes una posición que no ves absolutamente nada Es lo malo Lo bueno Que al ser un rango bajo No se van a esperar igual que tienen aquí Acaba de haber una persona que ha entrado En lugar de estar apuntando Ah es un escudo Sí Vale A ver Lo para aquí un momentillo Se acaba de meter un montaña hasta la cocina Es decir Hay un montaña aquí ahora mismo En la bomba de Meco como tal Sabes que hay una persona más fuera Sabes que hay una persona por aquí a la izquierda Y sabes que tiene otra más aquí a la derecha Es decir Tiene dos personas aquí de frente Vamos a ponerle Otra aquí a su izquierda Ese no lo sabemos No es el seguro Y otra aquí a la derecha Mi consejo es Que salga mirando O lo que yo haría por lo menos Vale Mirar hacia la derecha Vale Que de hecho lo tiene Están aquí ya apuntándole Porque es esto la puerta Si no estoy viendo mal Efectivamente Esto es la puerta Vale Si no eres de aquí Perfecto Lo que haría yo sería Irme hacia la izquierda Saltar por esa apertura que ha hecho la Ibarra En caso de que pueda ser saltable Vale Y si no lo que haría sería salir por fuera Vale Y ahora mismo aquí estás en un sándwich Es decir Te pueden venir desde la puerta del fondo Desde la apertura como tal Te pueden ver desde aquí Es decir Estás ahora mismo aprisionado Lo mejor que puedes hacer Literalmente rotar Vale Lo malo es que al no saberse el mapa No sabe las opciones que tiene Pero yo diría que aquí puede rotar Y hacer así por aquí atrás Vale Ahí como ya hemos visto no hay nada Ah es que han abierto mal Espera Hay una persona de campeón Justo Una pena Tenía que revisar Vale Consejo aquí Revisa posiciones antes de tomarlas Miras hacia la derecha Ves que no hay nada Perfecto Miras hacia la izquierda Ves que no hay nada De hecho esa persona que estaba a la izquierda Era la Ibarra y no se ha movido En todo el rato que ha estado ahí Son un poco de rata Pero bueno Y no podías hacer mucho más ahí Vale Simplemente revisar hacia un lado y otro Y ir piqueando Vale Se va a poner con un Cermade Pasamos ya al ataque Que rápido se ha pasado esta ¿no? Tengo que decir que El tema droneos Es sencilla la mecánica Vale Baja por el punto Para saber donde está el punto Y en caso de que lo sepas Guardas el drone Y posiciones el drone Y ese lo quedas ahí Para el resto de la partida Vale Si haces eso perfecto Si no Bueno pues suicidas por ahí O matas el drone Y ya está Vale no hay problema Para saber por el personaje y tal Pero no es lo recomendable ¿vale? Así que te puedes meter a punto Para ver que personajes hay y tal y cual Pero no es lo más recomendable ¿Vale? En caso de que Lo he dicho Esto es para cuando te sepas el mapa Quedas el drone en una posición Que sabes que te pueden rotar por ahí En caso de que tú tomes esa posición tal y cual Y empiezas a utilizar el otro drone Eso es lo que suelo hacer muchas veces Bueno casi siempre ¿vale? Que literalmente al tener dos drones El primer drone literalmente Lo pongo de posicionamiento ¿Vale? En una situación En una posición En la que si Alguien muere Puede verme el drone Y así poder Ayudar al equipo Vale Ojito aquí a la puerta También tiene que tener mucho cuidado Con los spawn kills Vale Lo hace bien O sea se pone a abrir Y se echa un poquito para atrás De hecho si os he dado cuenta Bueno esta ya va aquí dentro ¿no? Esta fuera No esta de fuera Vale Vale va bastante fuerte Bastante agresivo Y si lo malo la verdad Tenía lo Sabes que es lo peor gente Que tenía todo el armamento No Tienes una puñera vertical ¿verdad? Si una puñera vertical ¿Sabes que pasa? Si haces mucho esto ¿Vale? De que Primero miras Y luego apuntas como tal Esto Te conviene literalmente Que te pongas una puñera Dura en ángulo ¿Vale? Para que apuntes mucho más rápido ¿Por qué? Porque a esta persona A este jugador Lo has visto mucho antes que el a ti ¿Vale? O al menos ha reaccionado muy lento Aquí por ejemplo Al no saberte el mapa Claro ¿Qué consejos voy a darte? Vale Posiciones típicas Esta puerta Justo A esta otra Y si acaso aquí ¿Vale? ¿Qué ocurre? Tienes que ir por fases ¿Vale? Es decir Como tú vas a ir despejando zonas 6 Como tú vas a piquear De derecha A izquierda Porque tú tenés En este caso de izquierda Tienes que ir piqueando Desde derecha a izquierda ¿Vale? Observas que aquí no hay nada Observas que aquí no hay nada Observas que aquí no hay nada Y por último Observas que aquí no hay nada De izquierda Es decir Tú vas limpiando Vas haciendo un mapeo ¿Vale? De derecha a izquierda ¿Vale? Porque tú te expones Desde la izquierda ¿Vale? Si hubieses venido Desde el otro lado Al revés ¿Vale? Porque es que es lo que ha hecho Ha piqueado aquí No hay nada Y hace seguida Ha piqueado en este lado ¿Qué ocurre? Estaba justo en el medio ¿Vale? Se podría haber salvado Y de hecho Podría haberlo matado fácilmente Si hubiera hecho Un buen mapeo de la zona ¿Vale? Pero bueno Ha reaccionado lento Ha disparado también Lento y tal Pero bueno Vale Y volvemos al ataque Con una A Vamos a ver ¿Qué es lo que hace? Vale Lo he dicho Entiendo que no se sabe Tampoco el mapa ¿Vale? Aún lo dicho Si no te sabes el mapa Lo que directamente Tienes que hacer es eso Ir haciendo mapeados ¿Vale? Yo muchas veces hago Demasiado fast pick Incluso Bueno Yo hago más fast pick De los necesarios ¿Vale? El tema de Piqueo Una zona Y Si disparan O hago un vistazo rápido A ver si hay algo Vuelvo a hacer otro En caso de que haya visto Algo raro Y en ese caso Literalmente Una persona que esté apuntando Esté pillando un pick Se te va a disparar Eso sí Va a decir Tú haces un fast pick La otra persona Te va a disparar 100% ¿Vale? Es así Pero solo aquí Lo que te ha faltado Es un poco de De nivel de piqueo ¿Vale? De hacer ese mapeo De la zona ¿Vale? Para ir limpiando Vale Tiene un tubarao aquí Bueno Lo bueno es que no tienen Bandit ¿No? Eso parece Yo a ver Ya el tiro Vale Está viendo A sus compañeros Por esto creo que va Con alguien en equipo Creo No estoy del todo seguro Vale Igual están hablando Por algo externo Porque no se les escucha Vale Tiene una mira Que está Está fascinando bastante A los compañeros Ahí no me pueden hacer mucho Aquí personalmente Yo lo que haría Es que no sé lo que quiero hacer ¿Vale? Y como no sé lo que quiero hacer Tampoco sé que espera Que ocurra aquí ¿Vale? Aquí yo lo que haría Literalmente sería Abrir ¿Vale? Una de dos Bueno tienes varias opciones Las que acabo de pensar Ahora mismo son Abres y así quitas Un poco de congestión A tus compañeros Es decir Tú quitas ahora mismo Esa pared Y tú mismo rompes Esa pared Y vas a hacer que Toda la gente Que está mirando A tus compañeros Al menos una o dos personas Miren hacia ti Por tanto va a descongestionar ¿Vale? Va a hacer que tus compañeros No tengan tanta gente Mirándolos a ellos ¿Vale? Esa sería una opción ¿Vale? Abrirlo para que A tus compañeros No le den tanta presión Todos los defensores Que están ahí dentro ¿Vale? La segunda cosa Que podrías hacer Sería Literalmente En el momento que vayas a ver Que están plantando O que van a plantar Que van a pusear Que hay tiroteo y tal En este momento Abres y aquí haces Una inserción rápida ¿Vale? Puede ser que sea esto Lo que quieras hacer No lo sé Puede ser que sí Como ves que no pasa nada En este caso lo activas Tira el humito Revisa atrás Mientras Yo aquí no piquearía Porque lo primero que se suele hacer Literalmente es hacer un Un barrido de zona ¿Vale? O sea Pegas ahí un disparo Pegas a unos periferos Y a ver que ocurre Vamos a tirar un humo Posiblemente aquí venga Algún C4 Vale Revisa el primero a la derecha Tiene drones ¿Vale? No los utiliza Vale Ahora sí ¿Veis? Ahora sí que va Veis como ahora sí que va piqueando bien Es decir Ahora sí que va haciendo un buen mapeo Lo hace como antes de que Mira a la derecha Y de repente mira lo contrario No, no Mira a la derecha Mira aquí un poquito Mira a este lado Y mira a este Y ahora ya tal ¿Sabes? Bastante bien Eso lo ha ocasionado Una kill aquí Igual Lo tienes que hacer Ese está básicamente Disparando por el armamento Que tiene Tiene drones Lo que no los está utilizando Yo aquí personalmente Metería Es decir Ahora mismo ya he perdido Toda la ventaja ¿Vale? Es decir Se ha llevado ese Capcom Fastpick un poco pobre Pero bueno Sigue haciendo ese Free Fire bastante bien Vale Ojito a la recarga Yo aquí metería presión Yo no me iría de aquí Es decir Metería drone Vería de donde está todo el mundo Si puedo decirle Con alguna info Oye Hay gente en el pasillo Perfecto Si no Oye pues mira Está Tengo una persona tal y cual Si no puedo dar info Me da de a mi mismo Vale droneo Voy a ver que tengo Vale voy a ver que tengo Aquí a mi izquierda Ya que esta zona Es literalmente un pasillo Es un pasillo largo Vale Vale Esa elección que está afuera Posiblemente caiga ahora De hecho se lo están comiendo Efectivamente ¿Sabéis que le ha pasado aquí? Si os he dado cuenta Él no estaba atento A lo que estaba pasando delante Él estaba atento A lo que estaba Seguramente esté hablando Con alguien por disco Pero no se escucha Estaba pendiente aquí Vale lo he dicho Aquí se hubiera droneado Se hubiera salvado El maestro lo hizo bien No hizo ningún tupe de ruido Y ya está Vale Vale esta presupongo Que la pierde efectivamente Vale Coge un lío No es de pillar personajes O sea A ver te voy a decir una cosa Yo me pillo un personaje Me lo pillo para toda partida Aunque en este caso Pues bueno Tira ese lío Puede ser que le vayan a hacer Una entrada rápida Te digo Lo hace muy bien Para el nivel que tiene Gente recordemos Nivel 90 Lo hace muy bien Para el nivel que tiene Vale Fallito ahí Vale Literalmente no te puedes poner A ir a romper esto Sin ese bloque Desde delante Primero literalmente Miraría lo que tengo delante En el momento que sepa Que no tengo nada Vale entonces Si ahora hago Si quieres ese fastpeak Y rompo el mute ¿Eres necesario romper el mute? Si porque tienes a su compañero Si no No puedes romper el droneado Vale Lo he dicho Está haciendo muchas cosas Muy muy buenas Vale Tiene que estar en el equipo Con alguien de aquí Vale Acaba de romperle eso Mientras estaba hackeándole la brava No se me ha dado cuenta Posiblemente Vale Cositas a ver aquí Que podría hacer De momento Yo no tiraría más los lions Vale No porque ha gastado Literalmente Dos O no se cuando tiene Creo que son tres He gastado dos de ellos Bueno si dos de ellos Y no ha servido de absolutamente nada Eso es O para cazar a un romer O para evitar que la gente se mueva Ahora mismo Te da igual que la gente se mueva Es decir Ahora mismo ¿Qué más te da si la gente no se mueve? Da igual Están en punto Vale No importa Lo malo es que son medio bobos Y son Pasas de tipo de cosas ¿Tiene cegadoras? No ¿Tiene una Twitch? ¿Qué tiene? Ah Toma por saco Toma por saco Digo Tiene una Twitch por el tema de la RAM Vale Esta tiene toda la pista Que la pierden Trampilla ¿No? Es que han abierto la trampilla No sé si se la han llegado a abrir Esto era para verlo mucho antes Vale Lo tiene arriba Que es lo peor Han abierto todo arriba Y lo peor que han dejado arriba Está fechado Por lo tanto Creo que son portugueses Ya que he escuchado un par de veces hablar y tal Y creo que son portugueses O brasileños Hay portugueses Eso creo Aquí No puedo aconsejar mucho Ahora mismo tiene una posición bastante desventajosa Desde atrás Arriba puede haber gente Que le puede estar cambiando esa puerta Aquí mismo no van a hacer nada Vale No Literalmente no van a hacer nada Aquí es que lo pueden matar de dos lados Yo personalmente derrotaría Mirad aquí Porque Arriba puede haber alguien De hecho lo tenemos aquí Que le podría estar cambiando Esa puerta Pero de hecho al final Se arrancó más bien lo que hay ¿Verdad? Justo era ese Está corriendo ahora por correr O sea Ha pasado por delante de todo A la derecha Tiene la suerte de que esto está cerrado Cuando esto siempre Va a estar abierto Pero bueno Se ha obcecado con ese Cuando le tiene que dar igual Un minuto O te vas a cazar al de arriba Y así quitarte algo Vale Le acaba de abrir una rotación ¿Se ha dado cuenta? Esperemos que sí Vale Bien hecho Apunta y dispara bastante bien Tengo que decirlo Y lo dicho No sé si es su primera vez jugando R6 Vale O sea que sí Que es nivel 90 Pero es que nivel 90 Lo consigues en dos meses Vale Pero para llevar dos meses Este tío es muy bueno O sea Es decir Para llevar dos meses El jugador que estamos actualmente viendo Es bastante bueno Lo estamos Vamos Es que vamos Le da mil vueltas A los que he estado analizando Que eran Platinos Que eran Oros Que eran Esmeralda Os lo prometo Por cierto Al final Literalmente Es que esto es una cagada Aquí que puedo decir No pues aguanta y ya está Ya bueno Es que nosotros Unos pedazos de De mataos Vamos a decirlo así Tienen la posición ganada Dos para cuatro Dos para cinco Tres para cinco Y se ponen todos a piquearlos Bueno vale Ya se lo está Bastante bien En el piqueo Juega muy bien Juega muy bien Además que tiene Sedax A ver Esta deberían perderla Muy bien el otro Tiene que aguantar tiempo Muy bien Lo ha hecho mucho más Lo ha hecho muy bien No lo ha hecho muy bien Mira por ejemplo Aquí el compañero ha dicho Planta Ni caso a tu compañero No tiene ni idea del juego Vale o sea En este momento En el que tú estás Ya no solo aquí Si ahora mismo estás ¿Podría haber ido a plantar? Si Vale ¿Qué ocurre? En el momento que tu compañero muere Tú no puedes ir a plantar Vale ¿Por qué? Pues tienes diez segundos Tienes que literalmente Ir a matarlo Vale Es así Nada de No planta Planta ¿Para qué? No sirve de nada a plantar Vamos a coger Sedax Vas a plantar aquí Y estás plantando Delante de un enemigo Que lo tienes a cinco metros Es morir Vale Al menos así lo has intentado Lo he dicho Bastante bien Bastante bien pensado Buen game sense aquí Ven porque aquí me imagino Que he dicho planta Vale Lo he dicho Ni caso a tu compañero Ni caso a tu compañero Olvídate de él Vale Siguiente rondita Me gusta Me gusta Me está sorprendiendo bastante Y para muy bien todo esto Vale Va a coger otro Zermite Este enemigo Me imagino En sale R6 ¿Verdad? Si es arriba del todo Efectivamente ¿Verdad? Sí Vale Pues nada Yo no sé qué pasa Con los Spawn Kill De hecho son unos Spawn Kill No sé si son Spawn Kill Siquiera O sea Porque Está todo el rato Matando una mira La mira Dudo que vaya a hacer Spawn Kill ¿Sabéis? Es decir Que los tíos están Pasándose por delante Cuidado con la apertura A ver si hay algo ahí Porque ahí puede haber una mira Y ahí sí que te ha partido bastante Vale Acaban de escuchar que acabas de ponerlo Seguramente sea allí Vale Muy bien eso ahí Uy Mira que ha disparado lento Igualmente creo que está tirado Podría estar tirado Ah pues no Vaya Lo he hecho muy bien por su parte Por parte del otro Me ha hecho de matado Loco Es que vaya a tirar Veis Va agachadito Lo ha hecho muy bien Lo primero que ha hecho ha sido Como sé que soy más rápido Me pongo en su mente Como sé que soy más rápido Para agacharme Que como para ponerme a disparar Y tal Me tiro al suelo También tengo casi una cantidad Del que se levantara En el momento Como hemos dicho Que se levantara En la misma posición En la que se ha visto agachar Pero bueno Tira un humo Dos humos aquí innecesarios Es decir Tiras uno Perfecto Tiras dos Innecesario por completo Es decir ¿Para qué? Y además los dos al mismo sitio Voy a empezar aquí Por si alguien viene y tal Está bien Pero es totalmente innecesario ¿Vale? Ese es el segundo humo Tiras uno Si tienes drones Que de hecho tienes un drone Ahí no va a haber nadie Porque acaba de meterse en cero Yo aquí me metería en la esquina O incluso me pondría algo más a la izquierda Me tiro al suelo Droneo Y veo todo ¿Vale? De momento creo que antes No lo he visto hacer nada Vea antes Algo bueno que ha hecho Pero eso Tío Le veo que tiene mucho futuro en los juegos No va mal O sea Obviamente Va muy bien Pero hecho de que Lo ha matado antes Desde un sitio ¿Qué es lo que ha hecho él? Vale Aprender ¿He muerto? ¿Por qué he muerto? Porque no he revisado este lado Ahora ¿Qué es lo que hace? Abro Tiro tal No sé qué Y reviso Muy bien Pero digo Datos del jugador bueno Y de que tiene futuro Posiblemente venga incluso otro shooter Ve por si alguien asoma Está bien Está observando Piquea muy bien Lo he dicho Me gusta Me gusta Mariano Muy bien Eso sí Ponte a dronear Que los drones no son En fin Que no son malos ¿Vale? Puedes ponerte a pegar A dronear tranquilamente ¿Veis que le falta eso? Le falta eso Le falta información Tío Porque luego Estoy viendo que a nivel de disparo Es mucho mejor que sus enemigos ¿Vale? Ya solamente por eso Tiene mucho que ganar Dronea yo tranquilamente De hecho Te tiras aquí al suelo No te pueden ver desde ningún lado Te tiras al suelo Droneas Y están atacando Tu compañero están haciendo exactamente lo mismo que antes Vale Tres para dos Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Vale Acaba de escuchar Creo que a uno de los enemigos Con una SMG Al menos eso es lo que yo he visto Viendo que es una SMG Lo último que he escuchado Y que es un mute El enemigo lo tiene de la izquierda Ahora ¿Cuánto de izquierda? No lo sé ¿Vale? Por eso Como no sabe cómo de lejos está O qué está mirando el mute Lo que tiene que hacer es Una, dos O espera que su compañero se meta O dronea O Te metes Parece que esa es la violación ¿Vale? Ya está Mira Está plantando No Sabes que está a tu izquierda Eso es cagada Más que nada por el otro Literalmente aquí te habrías muerto Tienes que mirar hacia tu izquierda Pero claro También te digo por el sonido Vale Está con escopeta Si te da una escopeta Y acaba de matar a tu compañero Porque está a muy corta distancia ¿Vale? Además ha sido dos escopetazos Un escopetazo al suelo Dos escopetazos muertos Que significa que está a una distancia De unos 7 o 10 metros ¿Vale? Pasa que los otros son muy malos O sea te digo Dispara muy bien Dispara muy bien Dispara muy bien Dispara bastante bien Mariano Me gusta chaval Me gusta Tienes talento Se ve cositas Es que lo he dicho O sea Otro jugador Pues mira Ya sabéis que yo soy bastante claro Cuando hacen las cosas bien Cuando hacen las cosas mal Por supuesto Intento siempre que sea desde el respeto La verdad Cuando veo que No vale ni para estar Cagando Pues digo Oye tío Bueno No puedo hacer mucho Lo siento mucho No me mandáis este tipo de cosas Tenéis muchas cosas que aprender Además lo he dicho muchas veces Lo bueno Que aquí literalmente Estoy viendo que Un nivel bajo Está haciendo más Y ha aprendido más Por todas las partidas Que me imagino Que habrá visto de mí Mira está diciendo Que no lo pongo aquí Sino que lo pongo aquí ¿Por qué? Porque este lado Es el que más suelen abrir O al menos estos rangos bajos Me gusta tío Me gusta eh Mariano Me gusta Si me gusta Voy en palagua De hecho Al ser de PC y tal Podríamos Ay va Ha roto algo Puede ser Puede ser un mute Creo que ha roto el mute No es mala eh No es mala De normalidad Creo que se suele hacer A Digamos A la altura del pecho Del cuerpo ¿Vale? Porque así se puede Desde allí campear A esta zona ¿Vale? Porque si tú desde aquí Perdón Estoy señalando con la mano Es que soy Soy nuevo youtuber Soy Soy nuevo en youtube Vaya Estoy señalando A ver así con la mano ¿Sabes? Por ejemplo Aquí ¿Vale? Tú aquí rompes A altura media ¿Vale? ¿Para qué? Para que tú desde aquí Te pongas a campear Toda esta parte ¿Vale? Te pongas a campear Todo esto ¿Vale? Si tú esto lo rompes así Por aquí abajo La gente que venga Desde aquí atrás Si tú tiras desde aquí abajo En el suelo No vas a poder pillar ningún pícer ¿Vale? O no vas a tener tanta Tanta Va a abrirlo me imagino ¿No? No, yo creo que Quiero que lo habrá ¿No? Claro, claro Quiero que lo habrá Claro, claro Eso es buena Eso es buena Al final tienes que compensar La defensa Que sí Que luego Varía mucho Según Pues mira Oye Aquí no hay nadie Esto me queda aquí Porque está todo el mundo Por allí Perfecto Ahora Si ves que hay Tiroteo allí Pero aquí no escuchas nada Aguanta ¿Vale? Que eso se suele hacer mucho De hecho Lo estabas haciendo tú antes Con respecto a Tu equipo estaba atacando Esta bomba Pero tú sin embargo Estabas aquí aguantando Para abrir esa brecha ¿Vale? Hay que pensar Siempre todo Bueno Buen ángulo Mira Si lo hace para esto Tiene un muy buen ángulo aquí Tiene muy buen ángulo Un dron de flores Es olvidarlo Uh Que buen C4 Además desde abajo Se muta Muy bien Vale Aquí no tiene mucho más Porque encima Una cosa Que me imagino Que lo habré hecho a propósito Si os he dado cuenta Ha sido un ángulo Que ha cogido Así porque sí Amigos Se acaba de cubrir Literalmente de todo A su lado derecho ¿Vale? Aparte de que tiene un cáncer A la derecha Y eso da mucha confianza Y mucha seguridad Porque Caramelo Eh Poff Hay un flores Poff Hay una twitch Poff Hay una persona Con explosivos Da igual Luego te pones a ver Una partida Y te pones un cáncer Y nadie rompe el cáncer ¿Vale? Y si lo rompen Poquito a poco Coge por cuerpo Si os habéis dado cuenta Aquí tiene la seguridad del cáncer Y además tiene Toda esta mesa ¿Vale? Vamos a ver si somos capaces De verla Para la gente y tal Vale Toda esta mesa Literalmente con esta mesa Se va a cubrir todo esto Por lo tanto Tiene un muy buen ángulo De aquí ¿Vale? No es que se haya puesto Literalmente aquí en todo el medio O aquí atrás que lo veis No, no Literalmente Ha ido a coger Como veis Mira En todo el medio Es que te digo Tienes talento chaval Eres plata Y te digo Eres plata No voy a engañarte Posiblemente por Es que Lo que estoy viendo aquí De momento No me disgusta nada Tío Puede ser por los compañeros Que sean Que no den un barco Más de decir así ¿Vale? Puede ser posiblemente A esta distancia Hace poco No te ciegas Bastante bien Personalmente Yo aquí Miraría un poco más arriba ¿Vale? Más que nada Porque seguramente Esta persona entre Y va a entrar corriendo ¿Vale? Pero bueno También tengo Son rangos bajos No sabemos ¿Vale? ¿Le han abierto? Sí, le han abierto Se va un poco Hace atrás ¿El por qué? No estoy de todo seguro ¿Le han abierto detrás? Ahí no hay nada ¿No? Es una pared irrompida ¿Verdad? Sí Vale Vale Justo el tío Que le ha disparado Es el tío Que podría haber matado Ah, mira Sí Qué pisada Es esta Ivana Qué cansina Pero este chaval ¿Qué ha visto? ¿Qué tipo de guías Ha visto esta Ivana? Literalmente Guías en oro Guías en plata Qué barbaridad Hace Literalmente No hace nada Siempre va igual Aquí ¿Para qué? Para piquear Que sí Que está inhibido Tal y cual Es que a veces Todo el rato igual Antes tampoco tenía No tenía mutes Tampoco Lástima Consejo cuando pasen Ese tipo de cosas ¿Lo has visto? Sí Él también te ha visto El otro la ha hecho muy bien Aquí tengo que decir Que nada Sin más El otro Lo ha hecho mucho mejor Sin más La ha hecho mucho mejor El otro punto Sin más Y te digo No lo has hecho mal No veis Además él lo reconoce En plan nice shot En plan buen tiro Aunque el piqueo Que ha hecho Ha sido muy malo El otro Totalmente recto Era un botardo Vale Esta parece que la pierden ¿Cómo pierden esto? Vale Acaba de haber una persona Por delante pasando Vale Están uno para uno ¿Verdad? Quiero ver Vale Están uno para uno Vale Vamos a ver si Mira trampas Perdón Mira cámaras Bien Vale Muy bien No tiene ni forma ninguna Aquí lo malo Que el otro ya debería estar plantando ¿Sabes? El otro ya ha entrado Claro Que no se sabe el mapa Es lo malo Os acordáis Hace unos días Muy bueno Perdón Lo he hecho bien igualmente Los acordáis Hace unos días Que literalmente Hice un vídeo llamado Bueno no me acuerdo como se llama ¿Vale? Literalmente también era este mapa Y el tío quería plantar Y me quería plantar Como unos 5 o 6 metros Lo tienes que hacer literalmente Es como jugar agresivo En el momento que el tío Está plantando es Juegas agresivo Haces como que vas a pasar Por un lado Que el otro pueda ver Y te paras ¿Vale? Y así no vas Que el otro deja de plantar Perfecto Te echo un poco para atrás Que sigue plantando Literalmente disparas Te vas un poco hacia delante Y disparas por su zona ¿Vale? Para que el tío sepa Que oye te estoy viendo Estoy aquí y te puedo matar O sea para que el otro se cague Y deje de plantar Hacer esto por ejemplo Lo que ha hecho él Planta ¿Ves? No te puedes poner a piquear esto ¿Vale? Claro que también te digo Que no se lo va Se pone a plantar ¿Tiene granadas? Literalmente tiras Aunque sea una granada de impacto Para que el otro se giñe ¿Vale? Para que el otro digamos Tenga miedo ¿Ves? El otro no ha dejado de plantar Porque se sigue escuchando como planta Y esto es lo que hace En vez de coger y meter presión Eso que he dicho de Hago un fastpick para ver Hago disparo Tiro cosas Para que haga ruido Porque el otro se cague Aquí simplemente se va atrás ¿Qué ocurre? Que el planta Vale Ya solo por eso Tiene que saber que está Una de dos O aquí pegado a la derecha O está al fondo de izquierda Es decir O pegado aquí a la derecha O aquí al fondo de izquierda ¿Vale? Ahí también puede estar aquí Lo malo que aquí Lo tiene bastante complicado Vale Ya sabe que a la derecha No tiene absolutamente nada A ver Sabemos que está la pierde ¿Verdad? Sí Esto es para el consejo ¿Vale? Para que por cierto Tenéis este tipo de selección Últimamente estaba en el medio Bueno Está bien hecho Está bien hecho igualmente Vamos a ver la última ronda A ver si Vamos a ver esto aquí Que ha visto Mira Muy bien Además tiene el programa este Vale Esta es ¿Dónde estás? Vale Es este Vale El programa es suyo Del R6 Es muy bueno El R6 Tracker Perdón Es este Ahora que actualmente Estaba en Cobre 1 Ay pero no entiendo esto Vale El porcentaje de Headshot Mira el porcentaje Muy alto Me gustaría ver las partidas Que lleva Pasa que no No se ve No sé cómo Observar aquí toda la información La verdad Es decir No se ve las partidas Que lleva O es esto Partidas que ha hecho No lo sé En fin No sé No sé leer Ese tipo de información Demasi información O quiero saber Por ejemplo Cuántas partidas lleva Y todo eso Vale Actualmente creo que lleva Unas 55-60 Pero bueno Va a la última partida Va a coger O ha cogido un Leon Mete esto Es que de primeras Esto hace años Que dejó de servir Tío Literalmente Tiene que Claro No voy a decir nada De temas SpawnKills ¿Vale? Porque por ejemplo Ahí la puerta es uno Bastante clara Pero no voy a decir Nada Porque al final Es primeras partidas Del mapa Es normal ¿Vale? Lo he dicho El tema de De tirar un lío Nada más empezar Al final hay que hacer Una utilidad De manera muy absurda ¿Vale? Porque si hay un tío Haciendo SpawnKills Por lo tanto Te va a servir de nada Y te va a dar una falsa Seguridad Que no tienes Ah bueno Tiene el otro Este bueno Este si que era más útil Porque si que estaba Puseando Pero no veo Que utilices bien Al lío Es decir La utilidad La tiras siempre Porque si tío Y ahora en cuanto Esté lista Vas a volver a tirar Otra vez ¿Ves? Los líos Es decir Ese tipo de habilidades Tienes que tirarlas En momentos muy precisos Caramelo ¿Cuáles son los momentos Más idóneos Para tirar esto? En el momento que estés Ese mire Tienes que romperla Cuerpo a cuerpo Lo primero que tienes Que hacer más que nada Porque si hay alguien Aquí a la izquierda Te hace igual ¿Vale? Momentos idóneos Para tirar Justamente La habilidad Te pones a dronear O alguien dronea Y mientras alguien dronea Tú vas puseando El drone te dice Que ha visto una persona Literalmente Tiras el drone Perdón Tiras la habilidad Así a esa persona Que está corriendo O se para ¿Vale? O se mueve Y si se mueve La tienes observada ¿Vale? ¿A dónde voy a poner esta? Lo malo Que si viene desde abajo No lo va a ver Lo malo Que si viene desde el pasillo No lo va a ver Es lo malo Pero bueno Son bastante Bueno Pocharazos Tiene uno detrás Me parece Está escuchándolo Qué rápido Se ha recogido ¿No? A ver si atrás Esto Apunta siempre Vale Lo está haciendo muy bien todo Apunta Siempre que vaya A piquear algo Apunta Más de lo mismo Apunta Y lo bueno es que aquí encima Tiene la Aquí es cuando debería haber utilizado La habilidad ¿Qué ocurre? Que ha tirado antes Toda la utilidad Para absolutamente nada Apunta Siempre apunta No te quedes aquí pensando O sea Siempre apunta Apunta siempre Apunta siempre Apunta siempre Apunta siempre Apunta Bien Lo he dicho Dispara muy bien Hace todo bien Pero tiene A ver Tenemos que tener en cuenta Que Ves Es portugués Es brasileño en este caso Boa Boa Se bien en portugués En brasileño Es que le pasa No sé por qué No sé si Me imagino que lo ha hecho Lo ha hecho más veces De hecho antes Cuando lo han matado Lo ha hecho lo mismo No, no apunta nunca Es decir No se pone a apuntar Está como Mirando Se pone si se hace cuenta Así Así A mirar Espera A mirar así Apúntale amigo Y claro El otro está disparándole Sigue disparando Y tú ya has asomado Vale Vamos a ver al equipo Están 3 para 3 2 para 3 10 segundos 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 Bueno Amigos Tengo que decir Mariano Tengo que decir Que me ha gustado mucho Lo que he visto De hecho posiblemente Si veo que a la gente Le ha gustado este vídeo Y tal Si es bastante apoyado De este vídeo Y esto lo digo Desde aquí públicamente Puedo hacer alguna serie Contigo Vale De un R6 Academy Y me pongo yo contigo Un día en directo Y jugamos los dos Y yo te voy explicando Por Discord Que Que hacer con las cosas Tal Voy haciendo este tipo de cosas Vale Me molaría hacerlo contigo Así en este aspecto De hacer una R6 Academy Porque creo que estaría Bastante guay Pero bueno Lo he hecho Si el vídeo es apoyado Vale Mi gente Lo he dicho Último vídeo del año Último Analizando errores De suscriptores del año Así que nada Disfruten Esta entrada y salida Me han hecho salida y entrada de año Por favor No se atraganten con las uvas Vale Piden un deseo Como hago yo siempre Aquí me voy a poner ya un poco más Pausado Piden un deseo como hago yo siempre Vale Siempre que Me como las 12 uvas Y tal Siempre me quedo un momento callado Me pongo a Literalmente a pensar Ojos cerrados Esto totalmente en serio Ojos cerrados Me pongo a pensar Y en Este año Tal, tal, tal Me gustaría que este año Tal, tal, tal Esto en mi mente ¿Vale? ¿Sirvirá de algo? No lo sé Pero bueno En fin amigos Salud Dinero Y amor para todo el mundo ¿Vale? Adiós Cuídense Like arriba Bye bye Feliz año ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes Gracias.